¡Gracias por ver! Pero de todas maneras tenía un montón de capítulos grabados y aún no los he subido siquiera todos, aún creo que se los subí siete y este ya será el no sé, el dieciocho, el diecinueve o el veinte, alguno así. Pero bueno, tenemos que entrar en la cámara de la piedra de alma y conseguir la piedra de alma, de hecho. A ver qué tal nos sale. Eh, vale. A lo... vale. Ahí está. Hostia, pues está bastante cerca, he pensado que sería una mazmorra completa. Ya ni me acuerdo de cómo se usaba, pero me han comentado una cosa y querría comprobarlo. Aunque bueno, ahora no puedo. Me habían comentado que podía poner dos ballestas de una mano en cada mano. Y no sé cómo es que no se me ha ocurrido a mí mismo. Pero bueno, voy a probarlo ahora luego cuando tenga una ballesta de una mano adicional. Coño, ¿qué es eso? Puedo culminar el trabajo de toda una vida. Toda la creación que tumblará ante mi poder. ¿Por qué será que me imaginaba que voy a tener que matarlo a este tío? No lo sé. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues nada. Pues nada. Adiós, cule. En apenas... ¡Hostia, coño! Bolas de fuego. En apenas unos segundos vas a morir, capullo. Mi araña, que no se me olvide. Y mi... Esta mierda en el suelo que les hace... Les hace ser más lentos. Coño, no me sueltes cosas. Desde el cielo. ¿Por qué esas cosas hacen daño? Y bueno, ya sabéis que una de mis habilidades pasivas hace que... Hace... Oh, coño. Hacen que... Que mi daño contra las criaturas ralentizadas sea enormemente mayor. Así que estas criaturas ralentizadas no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir contra Mua. ¿Y dónde está el cabrón este? Sí, es más seguro. ¿Dónde está lo del Kane? O Hule, o cómo se... ¡Hostia, cuanta vida! Ahí está el cabrón Tete. ¡No, no, no, no! Vas a morir, tío. ¡Vas a morir! Tus cifras son una puta mierda. No me haces nada. Pues brutal, tío. Es brutal. Porque este tío literalmente no me hace nada. Y yo me lo cargo porque sí. Qué boss más potente, ¿verdad? Me esperaba algo mucho más grande. Desde luego Diablo 3 en dificultad normal es realmente sencillo. Pero bueno, escuchemos su diario. Se han activado las trampas. Parece que mis hermanos por fin vienen a buscarme. Malditos. No estoy listo. He invertido demasiado poder en crear esta piedra. Debo terminarla. El futuro de la humanidad depende de ello. Lo que no entiendo es por qué le he matado siquiera. Porque no hizo nada mal el tío. Simplemente lo maté. Cállate. Piedra de alma negra. De repente está la tía esta aquí. Y si él tenía razón. Y estos son cabrones. Tiene cinco señores del infierno. Es tu excusa tuya, Adria. Hace 20 años, durante la caída de Tristán, Caín me habló de la piedra de alma profana de Kule. Por eso me abandonaste. Fuiste a marcar las almas de los demonios para utilizar la piedra de Kule. Sí, hija mía. Lo he sacrificado todo por esto. Y tío, él se va. Me la sopla y se va. Pues nada. Ya está. Fin. Habla con Adria en el campamento secreto. Ah, hay que volver al campamento secreto. Terminal. Y portal, que lo tengo aquí al lado. Podría pulsar T y simplemente irme directamente a la ciudad, pero no. ¿Por qué coño que acaba de pasar? Nada, igual. Portal. Yo me voy al campamento secreto. Y bueno, ya falta poco del acto 2. Aparentemente solo me falta matar a Belial o no me acuerdo quién. Y ya está. Fin. ¿Qué haremos cuando Belial y Admodan estén atrapados en la piedra de alma? Entonces destruiré la piedra de alma. Y los 7. Algo me dice que no va a pasar eso porque hay dos actos más. Bueno, un poco de experiencia nunca viene mal. Dijo que podría llevarnos hasta Belial. Eso espero. Seguro que podemos confiar en el niño. No tenemos elección. Pero no lo olvides. Si Belial se siente arrinconado, borrará Caldeum del mundo. El mismo emperador podría ser Belial. Evacuar a los refugiados. Los globos de hierro nos ayudarán. Por supuesto. Vamos. Seguro que él es Belial. Oh, eso sería muy perverso. Eso sería muy perverso. Belial ha lanzado el ataque a la ciudad. Aseara nos espera en las cloacas. Vamos. Aseara. Venga, vamos. Dos brujas, un templario y yo. La hostia. Es una clase oficial. La hostia. ¿Qué coño es eso? Qué guay. Cosas azules, amarillas, verdes. Joder, se oirá el tónico. Y ya está. Hola. ¿Y por qué les suelta dinero de su cuerpo? O sea. Los globos de hierro os apoyarán hasta la muerte. Pues mejor que nos apoyéis hasta la vida. Bueno, hostia. Que esto tiene temporizador. Voy a ponerme chakrams. Creo. Ese chakram, doble chakram, aceptar. ¿Tengo que coger carros de refugiado? ¿Qué hacía ese tío ahí abajo? Idiota. Venga, salvaros, capullos. Me queda poco tiempo y tengo que... Tenemos donde escondernos. Sí que tenéis donde esconderos. En la cosa esa. ¡Ah! ¡Bichos! ¿Por qué lloro si yo soy súper potente y me los cargo en dos vueltas? No sé por qué lloro. Quizás porque sea un cobarde de mierda, pero... ¡Coño, pero...! Vale, ya han matado a un montón de tíos de estos míos. Venga, vente tú también. Intentaré salvar al menos a ti, viejo cabrón. Van cuatro. No sé cuántos tengo que salvar para conseguir ningún objetivo de bonus ni lo que sea. Ni siquiera se sea objetivos de bonus. Tú también te vienes conmigo. Tú también te vienes conmigo. Tú te mueres porque eres muy feo. Vosotros os venís. Tú me das tu pasta. No mates a los cabrones. Son mis cabrones. No me jodas que ha matado a todos los cabrones. Me cago en puta. Solo he salvado a cinco. Tras las puertas. Pues abramoslas. Eh... Uno. Y dos. Los llevaré de dos en dos así no se mueren. Los animales de dos en dos. Urra. Urra. Los animales de dos en dos. Se joden. Y los matan los nagas. ¡Qué canción más bonita! ¿Por qué sueltan dinero? Ocho refugiados salvados. Me siento todo un héroe hoy. Es mi día a día. Siempre salvo refugiados antes de desayunar. Desayuno a las dos de la mañana como pone en mi reloj. Tengo horario, claro. ¿Y los animales de dos? Joden. No, no pararé de cantar esa canción. Hasta que acabe con diablo. 188 de crítico. Y me suena el móvil. Y me suena mucho más. Voy a... Hacer el sonido. Siempre se me olvida hacerlo. Bueno, no siempre. Últimamente no me ha sonado casi nunca. Vente tú, cabrón. Vamos. Espero salvar al menos a alguno de vosotros. ¡Oh! ¡Oh! Basta. Ahí digo diario. Tiene que saber que el emperador no es el mismo niño encantador que trajo a Caldeum hace años. Debe hacer algo. Si Caldeum cae, con ella caerán las rutas de comercio y la hambruna se extenderá por el mundo. ¿Veis? Es Belial. El emperador es Belial. Ni de coña. Es el sí. ¡Ole, ole, ole! 15 refugiados en total. Soy la polla. ¿Y por qué de repente el cielo se vuelve tan clarito y todo? Es súper feliz. Y arcos iris por ahí y todo. Seguro que el emperador es el niño cabrón. El dueño de estos cuervos loros es el cabrón ese. Venga. Dale, dale. Dale, dale. Psst. Qué guay. Muy bien, muy bien, Lía. Vamos a la ciudad de Caldeum. Pero no estamos ya en la ciudad de Caldeum. Bueno, pues más ciudad de Caldeum. ¡Oh, bichitos! Venga, matémoslas. Queda una experiencia, pasta y... Quizás... La suerte. He leído por ahí que no vale la pena aumentar el nivel de tus... De tus... Estos... Artesanos, porque... Aparentemente sale mucho más rentable comprar las cosas. Porque los artesanos no hacen cosas realmente buenas. Y así que... No subir de nivel a los artesanos, sino... Reciclar todo esto. Lo mejor es venderlo, porque da muchísima más pasta que... Que el tío ese... ¿Qué coño es esa mierda del suelo? Póbrete. Que te abras, que he dicho. Bien. Pasta, pasta, pasta. Que os veo. Por muy invisibles que seáis, os veo. O quizás no. Es tan difícil matarlo, ¿verdad? Tiene tanta vida. Ni siquiera me ha costado 5 segundos. 11 monstruos muertos. ¿Podrían ser más caídos? ¿Por qué hay caídos? ¿Qué? ¿Galón de la piscina? Supongo que no, pero... Más o menos, galón de la piscina. Bueno, trompe de... Y la gente ahí tan tranquila de fiesta del fondo. Sí, Blizzard. Muy bien. La gente se la suda que la ciudad está... Llamas ahí destrozándose. Destruyéndose. Y bla, 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 brillándose. Y más nagas de estos. ¿Quién iría a imaginarlo? ¿Quién lo diría? Que habría más nagas. Oh, de hecho me están haciendo bastante daño. No sé si son ellos o las marcas del suelo. Soy nivel 25. A ver si tengo alguna habilidad nueva, guay. Eh, centinela. No, no hay toques. Eh... Resentimiento. Una para preparación. ¿Algo más? Expectación. Habilidad pasiva. Vamos a ver. Bueno, bueno. Eh... No, no voy a usar preparación. Centinela. Despliega una torre... Hostia, despliega una torreta. Sí, señor. Disparo múltiple. Nada. Y pasiva. Tengo depredador. Esto me da siempre cuando no haya sofrido daño. Eh... No, esto no me sirve. A ver, la torreta. Tiene que ser brutal. ¿Qué coño he cogido? No quiero este arco de mierda. Eh... Torreta. Wow, una torreta que dispara cosas. Brutal. A ver. Sí hace bastante daño y todo. Es curioso. No creo que sea muy útil, pero es curioso. Bueno, y tampoco pide mucho... Mucha energía y... No tiene CD, así que puedes poner las que quieras y seguro que tiene alguna actualización muy guay. No, quiero llevarme mierdas de esas blancas. ¡No te ves, hija! Me... Me siento muy débil. ¿Cómo os aprovecháis de la pobre, eh? ¡Debes hacerlo! ¡Ya! ¡Hijadria! Es un insulto, hijadria. Todo depende de ti. Date prisa. Yo me quedaré y cuidaré de Lía. Venga. Palacio Imperial. Tengo que matar al emperador. Vale, digo, a Belial. Gracias a los dioses que has llegado a tiempo. ¡Ja! Es obvio que es él. La verás de cerca cuando encierre tu alma abyecta en su interior, Belial. ¡Ja! Mierda, no me puse... Disparo rápido. ¡Uh, Belial! ¡Qué bonito eres! ¿Cómo se... Fuego rápido. Fuego costador, sí. No me ataquéis mientras estoy poniéndome habilidades, cabrones. Sois muy cabrones. Dios, el móvil no para de enviarme mensajes. Bueno, el móvil no me envía mensajes. Me envía mensajes, gente. Se me olvidó la torreta. Ahora tengo un compañero normal, el templario. La torreta y una mascota. ¡Sí, sí, lo que tú digas! ¡Qué feo eres, tío! ¿Eres un insecto o algo así? Tío, es muy feo. No seas tan feo, anda. No seas tan feo. No, ¿por qué mi torreta se ha ido? No sé cuánto daño haces, eh, tío. Ni siquiera me das. Dios, qué difícil es matar a Belial. Se acabaron estas niñas ilusiones. ¡Contempla al verdadero señor del infierno! Oh, qué terrible es. Hostia, coño. ¿Qué cojones es esta mierda? Hostia, ahora sí que veo que es un boss y no una mierda que me persigue por ahí. ¡Jode! Coño, este sí que hace daño. Joder, no me lo he esperado para nada. Coño, hace un montón de daño. Pero al menos hay bolitas de luz de estas. ¡Joder, me persiguen! No puedo hacer nada mientras me persiguen. Wow, esto sí que es una batalla de boss. Como Dios manda. Bueno, ya tiene menos de media vida. La reutilización sirve mucho contra este bicho, supongo. Es muy importante ralentizarlo, si no, ¿qué vas a hacer? Creo que las bolas de salud es un añadido que sobra. Porque fijaros, no he usado ninguna poción en esta batalla que en un principio sí que es bastante jodidilla. Y debería. Lo que me estoy preguntando ahora mismo es cuánto costará de matar a este tío en Averno. Será imposible. Imposible no, lo siguiente. Me ha curado mi Templarion. Qué majo. Vale, muere Belial. Pst. Sencilla. Oh, preciosos efectos especiales. A ver qué me ha dado este cabrón. Además de una fortuna en pasta. Y bueno, este es el fin del acto 2, supongo. Alma de Belial. Eso es la polla. Espero que me dé más 25 de miles de... Oh, topacios. 25 miles de topacios. Ballesta de una mano. A ver si puedo poner dos ballestas. Sí, tío. Y me lo estaba perdiendo toda la puta... Todo el puto juego me lo perdía. No sé si hago más daño con dos de una mano o una de dos. A ver. Mi daño es 113. 114. Hago más daño con una. Pero más que nada porque estas son unas mierdas. Y si consiguiera dos doradas sería la polla. A ver qué más he conseguido. Unas muñequeras que no están identificadas. Y un cinturón no identificado. A ver las muñequeras. 32. Pero que me dan más 0,6 puntos de daño. Pero bueno, también me dan un par de bonificaciones adicionales. Así que me las pongo. Y el cinturón solo es para bárbaro. Espera, esto no lo tengo identificado tampoco. Guantes raros. Bueno, de hecho, aunque tengan menos vida y menos protección. De hecho, sí que tienen más protección. Lo que me dan es un montón de destreza. Y eso significa más daño. Eso es importante. 8 de daño para mí es mucho. Porque yo solo tengo ciento y pico. En total. Y bueno, el alma de Belial para mí. Pero no estaba cansada la tía esta. Que se vaya al sofá o algo. Así es de cita. Ahora es más grande. Esto es muy Star Wars. ¿Qué hace? Se la ha puesto en el bolsillo, ¿no? Pssst... Experiencia. Señor 25, ¿no? Habla con Tiraele en el campamento secreto. Vaya que vamos. Vaya que vamos. ¿Por qué voy a patas y puedo usar esto? Y bueno, señoras y señoras. Supongo... Señoras y señoras. Sí, es que mis vídeos van a decir solo señoras. Señores y señoras. Creo que este es el fin del acto 2. No se lo supongo. Hoy has liberado estas tierras. Y derrotado a un señor del infierno. Disfruta de este momento. Sí, vamos a emborracharnos. Nuestra guerra continúa. No podemos descansar. Haz modan trama a nuestra destrucción. El señor del pecado es un maestro de la táctica. Nos atacará cuando menos lo esperemos. ¡Ahora! Y donde la derrota acabe con nuestra moral. Aprendes rápido, Lía. Ahora, debes ir a la gran biblioteca de Caldeum. Y proseguir la obra de tu tío. Otra misión completada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Con el líder de la caravana. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Para abandonar Caldeum, chicos. Acto 3. No sé de qué es, ni a dónde iremos, ni nada. Pero espero que haya una cinemática muy bonita de fin de acto. Disfrutadla. ¿Esta no será la cinemática de la piedra del alma negra? Que apareció como tráiler de Diablo 3. Aparentemente lo es. Qué bonito. Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué he pasado por alto, tío? ¿Qué es lo que no veo? Esto me da muy mal rollo. De todas las estatuas que le miran con los ojos esos de luz. Este será Azmadán, supongo. Te creías lo bastante lisa. Como para vencernos a todos. Nuestros hermanos cayeron uno tras otro. Pero yo no. Yo te desafío. Sé que la piedra del alma negra es la clave. Y será mía. Y será mía. Pronto mis huestes brotarán de la montaña devastada. Y arrasarán este mundo y toda resistencia. Mis esbirros encontrarán la piedra. Donde quiera que la escondas. Y así. Entonces. Hazmo a Naina. Como el demonio mayor. Eso es nuevo. ¿Y por qué se supone que Azmodan Bailet desvela sus planes? Es idiota. Aunque bueno. Supongo que lo hará para sacarla de Caldeome. Para conseguir la piedra de alma. Acto 3 chicos. La mitad del juego está detrás. Ahora viene la mitad interesante. Pero más interesante al menos. Tras la muerte de Belial. Caldeum se recuperará. Mi siguiente presa será Azmodan. Lía ha visto que sus ejércitos. Surgen de las entrañas del cráter Arreat. La fortaleza bastión es lo único que impide nuestra derrota. Fortaleza bastión. No permitiré que caiga. ¿Qué coño es la fortaleza bastión? No me acuerdo. Ni siquiera si salió en algún libro o... Wow. Como no tenemos una panorámica brutal de algo de ahí abajo. Pero como no también el tercer acto al menos... Bueno al menos no es una ciénaga pero es un mundo nevado. ¿A qué os suena eh? Al diablo 2 a lo mejor. Eso sí es precioso. Incluso me está entrando un poco de frío curiosamente. Porque tenía muchísima calor. Me puso un ventilador casi al máximo. Y me está entrando frío. Escalofríos aquí por todo el cuerpo. Con este paisaje viene genial. Me estoy ambientando mucho. Pero lamentablemente veremos qué quiere decir. Nos tiraré en el siguiente vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este final épico del acto 2. Como siempre dadle a like favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. También agradecería que os pasaréis por el foro. Está en la descripción. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.